Sobre el polémico divorcio de Alex Ibarra, donde incluso se mencionó que hubo infidelidad por parte de ella y violencia por parte de él, bueno, Benny Ibarra, papá, comenta que no es cierto que la madre no vea a los niños y que incluso él convive con ellos. Además, habló sobre su amistad con el señor Enrique Guzmán y duda un poco de las declaraciones de Frida Sofía. Enrique Guzmán, yo no sé, yo no lo conozco, lo conozco como amigo, como cantante, como actor, trabajamos en Ibarroco esta noche actuando juntos y nos vemos, creo que es el único amigo que tengo. Ah, no, yo no sé de eso. Aquí la bronca, si tú dices cuántas veces le hago yo el amor a mi mujer, pues cómo te lo voy a decir. Estamos en cuatro paredes, la que pasa en cuatro paredes, ahí se queda. O sea, no sé, no sé yo de la niña por qué dijo eso, yo no lo creo. Yo soy Cristi Escobar, reportando para El Capitalino.